Desinformación, mentiras e insultos de todo calibre. La campaña para la segunda vuelta electoral entre el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ha sumergido a Brasil en unos inusuales tiempos de códera. En las últimas semanas, los dos bandos han alimentado la rabia de sus seguidores y por momentos han llegado a sumergir la disputa en las cloacas de la política, en un conflicto permanente que ha pasado lejos de los problemas que apremian a los brasileños, como la alta inflación, el desempleo, el hambre y una pobreza creciente. El estilo provocador de Bolsonaro, quien no mide sus palabras, ha inflamado a sus seguidores con declaraciones de talante machista y racista, así como ha acusado a diario a Lula de ladrón. También ha dicho en tono acusador que Lula es ateo, comunista y abortista y asegura que pretende liberar las drogas, cerrar iglesias y perseguir a los cristianos. Lula no se ha quedado atrás y suele referirse a Bolsonaro como ese genocid, por el negacionismo del gobierno ante la pandemia de COVID-19, que ya ha matado a casi 690.000 brasileños. Su campaña también ha cruzado algunas leñas rojas y ha llegado al extremo de acusar al mandatario de canibalismo y pederastia. Aunque han forzado los controles y acentuado las acciones, técnicos de la justicia electoral dijeron a EFE que no hay cómo dar una respuesta inmediata a la aluvión de mentiras y la velocidad con que circulan en las redes sociales.